Al interior de la administración actual está la mano de Flores Segura, que es el poder por encima de todos, y luego está, ya lo decía, del oficial mayor, de Lira. Ellos dos son los que al interior. Pero desde afuera les llegan las indicaciones, les llegan las recomendaciones, pero hay recomendaciones que, como se dice, aunque lo diga, llevan implícita la orden. Y lo que está sucediendo aquí es precisamente eso. El Químico Benítez está mandando desde los alrededores o desde las afueras del municipio. En la presidencia municipal, que de una persona, que se me permita el término, no es más que un monigote que dejaron ahí, ha quedado muy evidente en sus recorridos, que le hacen peticiones y ahí mismo, en el acto, le llaman a unos de sus colaboradores para que sea el intermediario, gire las órdenes, así por lo muy claro, y que las cosas se resuelven. Entonces, pues, está actuando a manera de presidente municipal. Tostado, cualquiera director de cultura, también es uno de los operadores. Son puntos que están quedando total y completamente vacíos, porque los que están incluso detrás de ellos también andan en campaña. Algunos con renuncia, otros andarán con permiso, no sé. Lo cierto es que la administración municipal anda definitivamente en campaña.